Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Frank Sado, quien les habla en este nuevo video. Vamos a hablar hoy de piernas. Ustedes lo pidieron, acá tenemos. Voy a mostrarles y explicarles cómo funciona uno de mis ejercicios favoritos. El ejercicio que más me gusta para piernas, el que pienso que trabaja mucho mejor por varias razones que en este momento les voy a pasar a hacer la explicación. Entonces vamos a ver un poquito, antes que nada, cómo está dividida la pierna. Entonces, aquí en esta parte, que este lugar me va a dar un poco mejor, al lado derecho de la pizarra tenemos lo que es la cadera, el hueso de la pelvis. Tenemos, esta es la pierna del lado derecho, aquí en este lado tendríamos la pierna del lado izquierdo, o sea, se vería más o menos acá. Acá tenemos la otra pierna, para que se entienda un poco más. Entonces, cuádricep, cuatro músculos. Interno, el músculo que sale en la dirección, la parte interna, que hace la protuberancia acá al interior, el basto intermedio. En el medio tenemos el recto femoral, al exterior el basto lateral y esta parte más arriba, que es la que se mete como casi yendo hacia la ingle, pero se va a atarse aquí a la cadera, es el sartorio. No es muy importante saber el nombre de cada uno de los músculos, funcionan casi todos en la misma dirección. Si se fijan, todos los músculos tienen las fibras musculares yendo hacia arriba. Fíjense, todas las fibras musculares de cada uno de los cuatro músculos del cuádricep se van sensiblemente hacia la misma dirección y se atan sensiblemente en el mismo punto. Entonces, origen, inserción, inserción, algunos van un poquito más abajo, más abajo de la rodilla, pero eso es lo más importante a saber que las fibras musculares del cuádricep están verticales. Entonces, bueno, aquí tenemos otros músculos que no son tan importantes en el día de hoy porque no queremos hablar 100% de todos los músculos de la pierna, sino cómo entrenar los cuádricep, la parte anterior delantera de la pierna. Entonces, a ver, hoy no tengo servilleta, así que voy a dar un poquito, un segundo. Ahí estamos. Vamos a borrar un poquito todo este diagrama que ya acabamos de explicar. Entonces, bueno, sabemos que tenemos el hueso de la cadera y el cuádricep que baja en esta dirección. Entonces tenemos, bueno, todos los músculos del cuádricep y, bueno, eso es bueno. Tenemos que saber que este punto, donde está la rodilla y este otro punto de la cadera, tenemos que acercar la fibra muscular lo más posible para tener una contracción superior. Super potente, super fuerte. El mejor ejercicio, el que más me gusta, ¿por qué? Primero que todo, trabaja la estabilidad. O sea, lo que es el tobillo, trabaja mucho a nivel de estabilidad. Hay muchos músculos que pasan todo aquí en la parte baja de la pierna. Y el hecho de tener un pie en el piso y otro pie arriba de un banco, un step o de una escalera. Les voy a mostrar un ejercicio que hice el día de hoy. O sea, este mismo ejercicio con la variable, haciéndola en casa, con el pie en una escalera para que vean cómo funciona. Entonces, trabajo la estabilidad porque mis dos brazos los tendría al costado, ¿cierto? No me estoy teniendo absolutamente de nada. Entonces, trabajo mucho el nivel de estabilidad. Cuando la cadera empieza a bajar, esta parte empieza a irse hacia abajo, ¿qué tengo que hacer? Importante, la rodilla que está en este punto la tengo que empujar hacia atrás. Quiero que la rodilla se vaya hacia atrás y al mismo tiempo mi tronco inclinarse hacia adelante. ¿Por qué hago eso? Mucha gente cuando hace este ejercicio, estando en la parte final, lo que veíamos acá, lo voy a transmitir acá con un diseño bien rústico. Pero la gente se queda bien derecho, entonces la rodilla se fue hacia atrás. Y fijémonos que el ángulo entre el cuádricep y el tronco está demasiado estirado. ¿Qué estoy haciendo en este punto? Estoy estirando demasiado mi cuádricep porque el punto de la cadera y el punto de la rodilla los estoy alejando un poco más. La cadera se va hacia este lado y la rodilla se va hacia el otro. Entonces, haciendo eso, simplemente estoy alargando mi fibra muscular. Cuando en posición de reposo quiero que sea de este tamaño, la está alargando más o menos hasta este punto. Y entonces, una fibra muscular en estado natural, por ejemplo, normal, sin haberse estirado y trabajado bien esta distancia. Si yo la estiro antes de mi entrenamiento, se alarga. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiero que se alargue? Porque luego para contraerse tiene que reclutar mucho más fibras musculares hasta terminar en una contracción súper potente. Entonces, si mi fibra en estado normal tiene esta distancia, es fácil contraer. Pero si la tengo alargada, mucho más que lo que debería, le va a costar muchísimo, muchísimo trabajo acercarla. Entonces, el hecho de cuando bajo, inclino el tronco hacia adelante, cabeza y los brazos, hace que esto no suceda y se mantiene la misma distancia de mi fibra muscular. Entonces, cuando quiero cambiar de pierna, la pierna que estaba en el banco, o sea, esta pierna, no va a estar cansada, va a estar en perfectas condiciones, porque también el hecho de inclinar mi cuerpo hacia adelante, hace que el peso se concentre en mi cuádricep, únicamente el que está aquí adelante. Si, por el contrario, cuando tengo la rodilla flexionada con el pie, y el otro pie ahí, en este punto, y mi tronco se quedó derecho, cuando voy a empujar para subir, no tengo todo el peso de mi cuerpo en la pierna delantera, sino que lo estoy compartiendo con la pierna trasera. ¿Por qué eso no es bueno? Porque es mi primera serie, la que estoy más fresco, voy a cansar un poquito este músculo, pero también me va a cansar el otro. Entonces, voy a estar trabajando los dos cuádriceps, y cuando cambie de pierna, me voy a dar cuenta que si en esta hice 12 a 15 repeticiones, en esta voy a hacer 7 a 8. ¿Por qué? Porque contribuyó el cuádricep trasero, el que tenía ahí atrás, contribuye a subir, porque voy a estar empujando también con mi pie, que no debería estar forzando. Entonces, el hecho de inclinar el tronco hacia adelante, y empujar la rodilla hacia atrás, mi cuerpo haría esto. Pero cuando hace esto, tengo el peso mucho mejor proporcionado para empujar hacia arriba. Entonces, podemos ver que cuando el cuerpo está completamente vertical, es cuando tengo la contracción máxima en el cuádricep, y cuando empujo el cuerpo hacia atrás, el cuádricep se estira, para que empujando nuevamente las fibras musculares puedan contraerse. Si al mismo tiempo me quedo derecho, voy a estar contrayendo mucho el glúteo, y cuando baje, no lo voy a trabajar tanto. Pero, el hecho de bajar, como ven en la figura número 2, bajar la cadera, empujar la rodilla hacia atrás, y empujar el tronco hacia adelante, hace que mis fibras musculares del glúteo se alarguen, para que cuando me levante se contraigan. Entonces, en este caso, ¿qué estaría haciendo? Si tengo la pierna izquierda adelante, voy a estar trabajando el cuádricep de la pierna izquierda, y cuando voy a levantar, voy a estar trabajando el glúteo de la pierna derecha. Por eso, es un ejercicio muy completo, trabaja todas las fibras musculares del cuádricep, trabaja la estabilidad a nivel del tobillo, trabaja también el músculo del glúteo, al mismo tiempo, trabaja la espalda baja, porque el hecho de tener el tronco inclinado hacia adelante, bueno, aquí tendríamos el glúteo, la pierna, el cuádricep, bueno, ahí ya tenemos el pie de apoyo, y aquí tendríamos el otro pie, entonces, toda mi espalda baja, también la estoy trabajando, para la estabilidad voy a contraer el músculo abdominal, entonces, trabajo abdominales, trabajo espalda baja, todo eso para la estabilidad, tobillo para la estabilidad, el glúteo para subir, y el cuádricep de la pierna delantera. Entonces, tengo mucho, mucho, mucho beneficio, de hacer este ejercicio. ¿Por qué es preferible hacer la sentadilla búlgara, Bulgarian Split Squat, en inglés, Split Separado, entonces, es una sentadilla separada, con un solo pie? ¿Por qué me conviene este ejercicio, antes que la sentadilla normal, tradicional, con la barra en los hombros, y bajar y subir? Porque voy a estar trabajando las dos piernas al mismo tiempo, y el hecho de trabajar las dos piernas al mismo tiempo, va a ser que meta muchísimo más peso. Si meto mucho más peso en mi espalda, hay veces que no va a poder seguir el movimiento, entonces, no voy a estar aprovechando para trabajar el músculo en su forma más intensa. Prueben este ejercicio. Si tienen la pierna izquierda adelante, agarren un peso en la mano derecha, pierna derecha adelante, agarren un peso en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque si pierden el equilibrio, y se cagan para el lado que no tienen pie de apoyo, al menos van a poder utilizar la mano para atenerse. Mientras que si tienen un peso en cada lado, y se cagan para un lado, no van a poder agarrarse de nada. Y eso porque es un ejercicio que demanda un poco de equilibrio. Pero si se caen hacia el lado contrario, pueden tener la mano libre al peso, o sacar el pie de apoyo en el banco, o en el step, o en la escalera que estén usando, para agarrarse. Para agarrarse. Entonces, recapitulando, sentadilla tradicional, podemos meter mucho más peso, pero estoy limitado por la fuerza que puedo tener en el tronco. En este ejercicio, van a sentir como quema muchísimo más rápido, van a sentir que arde muchísimo el cuádricep, y van a requerir una carga mucho menor, pero que al mismo tiempo va a trabajar a espalda baja, y va a trabajar los abdominales para favorizar todo lo que es el tronco, y tener mucho mayor estabilidad. Encima, este ejercicio, por haber trabajado tantas fibras musculares, y tantos grupos musculares al mismo tiempo, quema muchas calorías. Entonces, es un ejercicio muy bueno para acondicionamiento general, no solamente para el desarrollo de la masa muscular, sino para cualquier persona que esté buscando más pérdida de peso, y también puede mejorar muchísimo la performance en algún deporte, alguno que va a haber deportes de explosión, o de estabilidad, de balance y de equilibrio. Este ejercicio los puede favorizar muchísimo, porque van a sentirse mucho más hábiles, ya sea que jueguen fútbol, rugby, hockey sobre hielo, o cualquiera sabe del deporte que jueguen, bácter, o cualquier cosa, van a sentir que tienen mucho más adhesión en el piso, porque al principio, cuando ponen el pie en el piso, y sacan un pie de apoyo, el pie va a temblar. ¿Por qué tiembla? No tiembla porque no tiene fuerza, tiembla porque está reclutando fibras musculares, que el sistema nervioso no sabe cuál encontrar en cada momento. Entonces, como es un ejercicio nuevo, que el sistema nervioso central no está acostumbrado a hacer, va a empezar a mandar impulsos eléctricos en la fibra, musculares a un costado de la tibia, del otro costado de la tibia, un poquito en los gemelos, un poquito en la parte anterior de la tibia, entonces está tratando de encontrar el patrón de movimiento que le conviene más para estabilizarse. Entonces, hay muchos beneficios de hacer la Bulgarian Spirit Squat, o la Squat Búlgara, no es simplemente desarrollar el cuádricep y nada más, por todo esto que les acabo de explicar, considero que es uno de los mejores ejercicios para trabajar el cuádricep. Si tienen alguna duda y quieren que clarifiquen algún futuro video, sientan libre de hacerlo. Acá les voy a dejar un video corto de un par de repeticiones que hice para que vean el ejercicio en acción. Fíjense cómo trato de inclinar el cuerpo hacia adelante y retroceder la rodilla contraria para poder maximizar el peso en el cuádricep. 50-60 kilos sería demasiado peso ya. Van a ver que quizás con 15-20-30 kilos van a sentir realmente que el músculo trabaja. Así que no requiere demasiado peso, si tienen una pesa en su casa lo pueden hacer fácilmente. Así que es un ejercicio que se puede hacer en cualquier lado, y no solamente en un gimnasio, donde hay equipo apto para esto. Así que bueno, dejen sus comentarios abajo, pongan me gusta si más gente puede beneficiarse de este video, compártanlo con quien crea que le hace falta un poquito más de piernas, la parte que a la gente le gusta menos trabajar, pero bueno, es necesario trabajar el cuerpo entero para tener un balance general. Muchas gracias gente y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.